Imagina un mundo... Sí, estoy cerrando con él. Parece majo. Un poco gordo. ...donde solo se pudiera decir la verdad... No, no voy a acostarme con él esta noche. ...y nadie mintiese. A veces lloro por las noches y luego me meo en la cama. Aborrezco cada momento que he trabajado para ti. No hay grandes mentiras... Siempre. Te he odiado. ¿Qué me qué? Te he odiado. No lo sabía. Ya, muchos no lo saben. Ni pequeñas mentiras. Le he dado un sordito. Está bien. A esa. Ni siquiera mentiras piadosas. Es porque no tengo dinero. Eso no es lo más importante. Por mi aspecto. Ya. Hasta que un hombre... ¿Cuánto quiere retirar? 800 dólares. Descubrió cómo. Solo tiene 300 dólares en la cuenta. Tengo 800 dólares en mi cuenta. ¿Billetes grandes o pequeños? Billetes... grandes. Sí. Hoy me ha ocurrido algo que no le había ocurrido a nadie hasta ahora. He dicho algo que no era. No puedo entrar ahí. Tengo una cita. Ah, entonces pase. ¿Cuál es la palabra? No hay una palabra. No existe. Lo he inventado yo. Del ganador del premio la mentira Ricky Gervais. El mundo se acabará si no nos acostamos juntos. Tenemos tiempo de ir a un motel. Qué suerte, 35 negro. Estoy a tu altura. ¿Eres más atractivo? No. ¿Vas al gimnasio? No. Puedo hacer de mi vida lo que quieras. Pero tú eres un fracasado. No cuenta. Bueno, eso está por ver. Ahí está. ¿Es él? Si sabe algo importante, debería decirnoslo. Si pudieras hacer que el mundo fuera como tú quisieras, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías? ¿Lo que me diera la gana? Cualquier cosa. Tocaría las tetas a las chicas. Increíble, pero falso. Es la mejor película que se ha hecho. Endesa 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 Gracias.